La UIF se creó precisamente para perseguir a los delincuentes y la idea original era que estuviera en Hacienda, pues estuvo de hecho está ahí, pero después de su creación que lleva no sé cuántos años en la federación, no ha habido un solo caso que hayan metido a la casa, un solo caso, y precisamente es porque esa falla técnica de estar en un órgano que es meramente recaudatorio y no de persecución del delito. Entonces, no ha podido, eso sí, le han cobrado impuestos a muchos, pero no han podido meter a nadie en la cárcel. Díganme un caso, un caso, a uno de los más famosos, como los de la maestra Lester, ni uno, ha sido posible. Esta lectura de empoderamiento, esta lectura de alguien. Dejen terminar, no ha sido un solo caso. Y platicando con él, posterior a eso, que ven que no da resultados, crean en la, en ese momento era PGR, crean la unidad financiera que tiene otro nombre, UNIPE o WIPE. Ahí se crea, precisamente porque ahí se vio crear un inicio. ¿Por qué no desaparece en este? Porque también tiene que haber una unidad técnica que le pase información a esta unidad de fiscalización. Entonces, viendo esta situación, decidimos que quede en la fiscalía, como ahora está también en la federación, ¿eh? Sí. Este, y lo platicamos con USA y nos confirmó, nos dijo, es lo correcto. Las fobias de lado, las fobias personales, y hay que entender que para que funcione una institución como la fiscalía y la WIF, tiene que tener herramientas. Yo lo que les diría a todos, sumémonos a trabajar, vamos a ponernos a chambear en ese sentido. Esto ya está más que claro, no hay vuelta atrás, la WIF va en la fiscalía.